muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de warcraft arc light rumble el nuevo juego de la franquicia de warcraft que ha sido acaba de ser lanzado hace muy poquitas horas ya lo tenemos aquí la verdad que es un juegazo pinta muy bien un juego muy parecido a lo que es el class royal seguro que muchos de vosotros lo conoceréis así que nada vamos a ver de qué trata del juego y os voy a hacer una especie de mini guía y más adelante si os gusta traeremos una guía un poquito más a fondo cuando ya desbloqueamos todas las cosas que tenemos en el juego vamos allá que es lo que tenemos bueno pues cuando empezamos en el juego vamos a empezar en el tutorial y vamos a ir avanzando por los diferentes mundos en los mundos vamos a tener que ir haciendo diferentes misiones o etapas para seguir consiguiendo pues lo que son materiales para mejorar nuestras cartas o nuestra baraja de cartas de pues de minions o de monstruos bien pues vamos a ir avanzando por aquí yo os recomiendo que al principio os centréis únicamente en avanzar en lo que son las misiones y en lo que es en el mapa la campaña principal diríamos para conseguir estas moneditas rojas que las vamos a ir consiguiendo a medida que vamos avanzando y así podemos ir pues desbloqueando la tienda del juego que ahora vamos a ir a ver el jugador contra jugador contra jugador que es el pvp la hermandad siguiente desbloqueo elección de líder misiones y así poder ir mejorando y haciendo más fuerte nuestro mazo para poder competir en el pvp que al final de eso se trata de poder ir armando tu mazo ir consiguiendo mejores cartas mejorarlas y después ir al jugador contra jugador al pvp pues a demostrar tu valía y tu pedazo de mazo y lo que has conseguido bien vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos por aquí tenemos la tienda donde vamos a poder comprar pues cartas para mejorar nuestro mazo por oro del juego que lo iremos consiguiendo haciendo misiones y mejorando pasando las campañas también tenemos bueno esto se se suele resetear cada cierto tiempo de acuerdo así que ir mirándolo estar atentos porque podéis ir comprando cartas que queráis mejorar luego vamos a tener por aquí pues siempre algún paquete que nos van a poner de oferta como el que está ahora de 1 99 que bueno la verdad que está bien el que le quiera meter dinero al juego pues por 1 99 no es mucho lo podéis si queréis ese pequeño burst para empezar más fuerte lo podéis hacer la verdad que está bien y luego tenemos ofertas diarias que también se van a ir reseteando pues fijaros cada tres horas pues se van a ir reseteando se resetea a las 12 de cada noche creo si no me equivoco igual que las misiones así que chicos ya sabéis estar muy atentos diariamente para poder ver qué es lo que hay en la tienda después vamos a tener por aquí el ejército que este va a ser nuestra maza nuestro mazo nuestra baraja donde vamos a poder ir consiguiendo diferentes cartas ya veis que hay unas cuantas todavía no hay muchos y seguramente que irán sacando muchas más porque el universo warcraft es enorme y seguramente que irán trayendo más mazos y más personajes no os preocupéis porque esto va a ir creciendo muy mucho viniendo de blizzard seguro que sí que seguro que va a ir creciendo como lo ha hecho herston como lo han hecho otros juegos y en el universo warcraft la verdad que hay muchos personajes que van a poder van a poder traer bien qué más cositas tenemos pues bueno aquí haremos nuestro mazo intentar que sea un mazo sobre todo al principio que nos costen no tengan mucho coste el coste medio es este cuál es el coste de las de las cartas pues el coste es este de aquí va a ir por oro ahora vamos a jugar una partida para que veáis cómo va entonces intentar que sea un mazo que cueste poquito para poder sacar pues cuantos más más personajes mejor y poder derribar o ganar fácilmente vuestras batallas sobre todo al inicio ya tendremos tiempo de ver mazos y de hacer combinaciones un poco más fuertes pero al principio sobre todo pues mazos que intenten costar lo menos posible de acuerdo bien qué más tenemos pues si vamos por aquí vamos a lo que son las misiones y a lo que es la campaña principal donde vamos a conseguir también estos tomos vamos a ir tomo tomo modesto de alianza tenemos por aquí el gran tomo y este que ya lo hemos conseguido también tenemos la pantalla del jugador contra jugador no sé si le doy a misión no aquí no tengo y luego si pasamos a la siguiente pestaña tenemos las mazmorras que están desbloqueadas o sea que están bloqueadas hasta que consigamos desbloquearlas con 30 moneditas de estas rojas que como hemos dicho antes pues las iremos consiguiendo jugando la campaña y avanzando en las misiones y en las diferentes etapas y después por aquí tenemos ya las hermandades podéis entrar yo os recomiendo que en tres cuanto antes en una hermandad porque ya sabéis que siempre va a haber recompensas ya veremos y ya haremos una guía más a fondo de cada parte del juego pero aquí vamos a poder crear nuestra propia hermandad o vamos a poder pues entrar en otra hermandad diferente no sé vamos a probar vamos a probar a poner aquí pues como siempre no puede ser otra manera los blacks llenitos no me deja ponerla no me deja poner la última ese bueno pues lo vamos a llamar así no sé si me va a dejar crear la y en inglés no lo vamos a poner en español y no descripción hola a ver si completando todos los pasos me deja crearla y me deja crearla chicos pues si me deja crearla a ver confirmar ahí tenéis no sé cuántos caben en la hermandad los que entréis los primeros os agrego ya tenemos la hermandad hecha recordar los black llenito no me ha dejado ponerla ese chicos así que ya sabéis correr subir de nivel y meteros en la hermandad porque le vamos a dar caña a este juego porque pinta muy 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 bien me está gustando mucho me estoy divirtiendo así que nada chicos lo quería compartir con vosotros voy a ir trayendo más 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 vídeos voy a subir más contenido de este juego y sobre todo guías un poquito más a fondo esta es la primera guía para y pues para principiantes para que se veáis un poco de qué trata el juego vamos a jugar una una partidita para que lo veáis vamos a ir por aquí y ya sabéis las siguientes los siguientes vídeos las siguientes guías pues serán mucho más a fondo hablando de cada cosa específicamente y si tenéis dudas podéis dejar en los comentarios de qué queréis que suba una guía o haremos equipos etcétera para pues saber qué equipos o qué combinaciones son mejores o una tier list de las de los mejores personajes de las mejores cartas todo eso no os preocupéis porque iremos viéndolo poco a poco bueno sí que me estoy dando cuenta que tarda un poquito en cargar lo que son las batallas me imagino que sólo lo mejorarán con un parche digo yo lo mejorarán con un parche pero bueno así que dejando en los comentarios a vosotros que os parece si es solamente a mí o a todo el mundo bueno veis esto entramos en el campo de batalla y lo que tenemos que ir haciendo este es nuestro núcleo vale vamos a empezar bueno pues vamos a ir sacando ya veis que yo estoy ya un poquito más avanzado vale voy a sacar mi capitán por aquí porque quiero defenderme y quiero avanzar os recomiendo muy mucho que os centréis sobre todo en en un en una línea de ataque sobre todo al principio y puseis esa línea de acuerdo puseando esa línea vais a conseguir llegar antes al al enemigo bueno veis esta se va a ir cambiando de sitio pero bueno podéis cambiarnos vosotros también vamos a pusear por aquí ahora vamos a pusear por la otra de abajo intentar llevar siempre un tanque vale como puede ser ahora por ejemplo ogre o mi capitán y luego alguien que ataque en área o a distancia o lo que sea bueno como me están empezando a venir por aquí vamos a empezar a sacar estos por aquí sacamos estos que son tanques que vienen bastante bien y vemos que ya van llegando ahora van a bajar a por a por el boss o el mini boss ese voy a tirar esta aquí que esta puede ir a cualquier parte del mapa la verdad que es una carta muy buena y fijaros que fácil le vamos a ganar porque ya hemos mejorado nuestras cartas y va a ser súper fácil va a llegar el general y le va a pegar un ya está ahora para tu casa chaval pues así de sencillo chicos luego habéis visto que por el por lo que es el tablero pues hay cofres que se pueden coger también se pueden coger con los con los goblins pues los sitios donde hay oro para conseguir tener más oro y sacar más cartas y eso también tendréis que luchar por ello contra los enemigos de momento en lo que es la campaña es bastante facilita pero en el jugador contra jugador en el pvp pues ya se complica un poquito la cosa veis que por aquí vamos consiguiendo entrar y vamos consiguiendo moneditas de estas así que nada chicos ir avanzando ahora vamos a tener pues fijaros una más y ya podemos entrar a la siguiente batalla pues eso es el juego chicos lo dejo por aquí ya sabéis darle un fuerte like si os ha gustado si queréis que traiga más contenido de este pedazo de juego y si no estás suscrito suscríbete para más contenido de warcraft artline rumble nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!